Por nuestro botón de oro queremos regalar una consola versión FIFA 18 Cristiano Ronaldo. También 5 estuches para celular versión especial del canal. Para poder participar debes estar suscrito al canal, darle like y comentar este video. Recuerda que entre más comentes más oportunidades tendrás de ganar. El sorteo se realizará este 17 de junio. Mucha suerte para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es una historia alternativa creada con fines de entretenimiento. Si no te gustan estas historias puedes quitar el video en este momento. Cuando todos los Saiyajines gobernaban el planeta Vegeta eran guerreros muy primitivos que usaban su fuerza y sus poderes para combatir a seres de otros mundos y esclavizarlos. Los Saiyajines poseían un gran poder y a menudo se topaban con guerreros formidables sin embargo los Saiyajines tenían unas bajo la manga y era poder convertirse en monos gigantescos para derrotar a sus enemigos más poderosos. Cuando los Saiyajines se convertían en poderosos simios su poder se incrementaba de manera esmesurada. Los Saiyajines eran malvados de corazón y poseían un corazón frío y sin piedad, misma razón por la que no podían convertirse en Super Saiyajin. Ya que el verdadero tesoro del Saiyajin era tener un corazón bueno y mediante la rabia expulsar su poder oculto. Un poder que solo se le daba a los buenos y puros de corazón. Antes de conquistar el planeta Vegeta existió un mundo lleno de Saiyajines en el universo 7, aquí sobresalió un guerrero formidable. El nombre ate guerrero era Yamosi y desde el momento de su nacimiento demostró un poder muy superior al resto de los Saiyajines. El rey de ese momento quiso entrenar a este guerrero. Yamosi se convirtió en el guerrero más cercano al rey y pudo observar toda la élite de Saiyajines malignos de su planeta. Sin embargo los Saiyajines más despiadados le temían a Yamosi aun siendo un joven, pues su poder era inimaginable para cualquiera. Contrario a lo que hizo el rey Vegeta de mandar a exterminar a Broly, el rey de este tiempo consideró que Yamosi sería la arma más fuerte de todo el planeta Saiyajin. Yamosi era capaz de combatir contra varios guerreros o Zarus al mismo tiempo y cuando se convertía en guerrero o Zarus su pelaje era diferente al resto de los Saiyajines. Sin duda Yamosi era un guerrero formidable, prodigio y asombroso pero Yamosi no era como el resto de los Saiyajin. Existía una diferencia de años luz entre Yamosi y los demás Saiyajines, era como comparar a Broly con los Saiyajines que servían a Fritzer. No había comparación, sin duda Yamosi era más poderoso que el mismo rey Saiyajin. Recordemos que estamos hablando del tiempo antes que bautizaran al planeta Vegeta. En este tiempo Yamosi entrenaba en el palacio pero no conquistaba, Yamosi decía que no le gustaba someter a los inocentes y derramar la sangre del justo, el rey no podía obligarlo y lo mantenía en el reino por si algún enemigo muy poderoso quisiera acabar con ellos, sin duda era la carta más fuerte del rey. Yamosi tiene su primer altercado con los Saiyajin cuando viaja a un planeta donde existían hermosas mujeres pero eran muy poderosas, Yamosi dice que los Saiyajines no deben alzar su fuerza en contra de las mujeres pero los Saiyajines de forma despiadada trataban de obligarlo a atacar este planeta, Yamosi les da la espalda y comenzaron a estar en contra de Yamosi, Yamosi también estaba furioso con los Saiyajin. Los Saiyajines atacan sin piedad y Yamosi ve morir a esta civilización desatando su furia y convirtiéndose entre los ojos de todos en Super Saiyajin. Sin duda si Yamosi estaba del lado Saiyajin serían imparables pero Yamosi no compartía el hecho de destruir por placer. Yamosi tiene planeado hablar con el rey y visita su palacio, pero al entrar se da cuenta que un poderoso ser tiene de rodillas a su rey. Se hace llamar Vils el dios de la destrucción. El rey le cuenta a Vils que han hecho todo lo que les ha pedido, pues Vils era muy perezoso y prefería dormir y delegaba a los Saiyajin destruir planetas débiles. Yamosi se da cuenta que es Vils el problema, y es Vils el verdadero enemigo. Yamosi le guarda un gran rencor a este dios por hacer destruir planetas, Vils le dice al rey que el pez oráculo ha profetizado nacerá un guerrero que le dará problemas sin embargo el rey no le habla de Yamosi. Yamosi se retira y aparecen los guerreros Saiyajin hablando mal de Yamosi y un rey, Vils dice. No hay nada más nefasto que un guerrero se salga de las órdenes así que destruyan a ese Saiyajin. Los Saiyajines tienen miedo pues Yamosi puede convertirse en Super Saiyajin. El rey intrigado ante la orden de Vils no tiene más remedio que ordenar a todos convertirse en Ozarus y atacarlo pues Yamosi se ha convertido en una amenaza para la raza Saiyajin. La orden es simple, acabar con Yamosi. El grupo élite de los Saiyajin buscan a Yamosi para destruirlo, tienen una luna artificial para convertirse en Ozarus y destruirlo. Este grupo lo encuentran y lo amenazan a muerte. Yamosi se convierte en Super Saiyajin pero ante 10 monos Ozarus le cuesta mucho combatir, Yamosi hace desatar su furia Berserker y aumenta sus poderes. Todo el planeta Saiyajin siente un poder jamás antes revelado. El poder Berserker de Yamosi derrota fácilmente a 6 Ozarus, los demás huyen para pedir ayuda. Yamosi ha desatado un gran poder pero no puede controlarlo a plenitud y luego de la batalla pierde su transformación. Yamosi huye del lugar y se refugia pues sabe que hoy vendrán miles de Ozarus a derrotarlo, Yamosi tiene miedo. Sin embargo Yamosi se encuentra con 5 amigos quienes tenían un corazón puro, eran 6 guerreros en un mundo lleno de terror y oscuridad, miles de Saiyajines llegan a combatir a estos Saiyajines. Poco a poco los amigos de Yamosi van cayendo derrotados, sin embargo tienen la idea de darle sus últimas fuerzas a Yamosi. Se esconden y todos se toman de las manos y le dan su poder a Yamosi para tratar de combatir la corrupción de este planeta. Sin pensarlo todos hacen un poderoso ritual y Yamosi asciende al primer Super Saiyajin dios de la historia. Yamosi ve morir a sus amigos en la guerra pero este grandioso poder o hace resurgir de las cenizas, Yamosi se enfrenta a miles de Saiyajines o Zarus que están atacándolo. Pero el poder de un Super Saiyajin dios es fascinante y no tiene comparación. Una poderosa guerra se da en el planeta donde miles de Saiyajines han muerto. Un emisario llega al palacio. Le dice al rey. Majestad la mitad de todo el planeta Saiyajin ha muerto. Yamosi es un guerrero formidable parece que fuese un dios no hay explicación de lo que está sucediendo, a este punto todo el planeta podrá ser destruido. Yamosi con tan solo un poder ha destruido la tercera parte del planeta. Bills se encuentra sorprendido y quiere conocer tan fascinante guerrero. Nadie puede contra Yamosi quien sigue combatiendo en su transformación de Super Saiyajin dios. Bills llega al lugar de la batalla y se da cuenta que medio planeta está destruido. El 90% de los Saiyajines están muertos y Yamosi tiene el poder de destruir a los restantes. Sin embargo Bills puede ver un sorprendente guerrero con el cual puede luchar y hace mucho tiempo no tenía con quien combatir. Bills le dice a Yamosi, tienes un poder sorprendente, tu mismo has podido destruir con casi todos los Saiyajin, tienes un poder muy similar al mío pues tu aura es como la de un dios. Un dios Saiyajin. Yamosi y Bills hacen un trato, si Yamosi gana le perdonaría la vida. Bills le estaba por enfrentar a un Saiyajin con energía ilimitada y con poderes nunca antes vistos. Yamosi comienza la batalla en estado normal hasta ascender al Super Saiyajin dios. Yamosi comienza la batalla en estado normal hasta ascender al Super Saiyajin. Yamosi comienza la batalla en estado normal hasta ascender al Super Saiyajin. Yamosi comienza la batalla en estado normal hasta ascender al Super Saiyajin. ¡Suscríbete! 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 Han pasado mil años y como parte del acuerdo Yamosi revive en el tiempo actual. Yamosi un guerrero que posee un poder sorprendente, puede utilizar una técnica similar a la teletransportación, inmediatamente se da cuenta que el planeta Vegeta ha sido destruido. Yamosi piensa que aún existen Saiyajin en el universo, aunque no sabe si hay sobrevivientes. Se dirige hacia un planeta deshabitado Yamosi expulsa parte de su fuerza convirtiéndose en Saiyajin Bersiker y esto da una enorme energía en el universo, energía que puede sentir Goku. Goku decide teletransportarse para averiguar qué es lo que está sucediendo. Al llegar Goku puede ver un planeta destruido por un gran poder, Yamosi siente el poder de un Saiyajin y mira fijamente a Goku. Yamosi recurre a su instinto recordando lo atrof que eran los Saiyajines, inmediatamente Yamosi entra en furia y golpea a Goku sin piedad, Goku no se da cuenta que es un Saiyajin solamente que es un guerrero malvado del universo y comienzan a combatir. Goku no puede ante el poder verse que es de Yamosi por lo que se transforma en Super Saiyajin 2. Una pelea increíble ocurre pero Goku a pesar de estar atacándolo con el Super Saiyajin no puede ni siquiera tocarlo. Goku se transforma en Super Saiyajin 3 pero Yamosi solamente se ríe de tal transformación. Goku se da cuenta que se trata de alguien no originario, acaso será un Saiyajin se pregunta Goku. Pero los Saiyajines fueron aniquilados por Freezer. Sin embargo me he teletransportado a un lugar muy cercano al planeta Vegeta. ¿Acaso será un Saiyajin? dice Goku. Yamosi se transforma en Super Saiyajin teniendo un poder aterrador. Goku exclama es un Saiyajin. Goku en Super Saiyajin 3 tiene una batalla en contra de Yamosi Super Saiyajin. Goku queda impresionado el poder de un Super Saiyajin lo iguala en poder en Super Saiyajin 3. Goku se transforma en Super Saiyajin a full. Goku piensa que Yamosi se impresionará ante el poder de un dios pero Yamosi no se preocupa en absoluto, esto preocupa a Goku quien ahora combate en Super Saiyajin a full. Yamosi mira fijamente a Goku y se pregunta si hay mas Saiyajines con este poder. Tu Saiyajin dice Yamosi, ¿de donde has venido? Goku se da cuenta que Yamosi se ha tranquilizado y responde. Yo soy Goku un terrícola de la tierra, mi deber es proteger a este universo de energías malignas. Yamosi queda intrigado porque no ha respondido como un Saiyajin. Sin embargo Yamosi ahora sabe de la tierra, si este Saiyajin es de la tierra ahí deben quedar los últimos Saiyajin arremete Yamosi, no debo permitir que sigan evolucionando, derrotaré a este Saiyajin y buscaré a la tierra. Yamosi se convierte en Super Saiyajin azul y Goku queda impresionado, luego de unos leves golpes Goku cae derrotado fácilmente, Goku está a punto de morir y renace aquel poder que apareció en el torneo de poder. Pero el Ultra Instinto aparece en un cuerpo muy herido, Yamosi domina este poder y Goku cae derrotado. Incluso Yamosi vuelve a su estado Berserker para torturar a Goku aún en su fase más poderosa. Yamosi. 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 02 trainos 02 trainos 02 trainos 02 trainos Te dejaste la última impresión. Goku en el trayecto y esto lo lleva hasta la tierra. Goku rápidamente busca al maestro Karin para tomar una semilla de el mitaño. Sin embargo Vegeta quien se encuentra entrenando siente un poder de un Saiyajin y busca la presencia de este Saiyajin. Vegeta reta Yamosi a una batalla y Yamosi se transforma en Super Saiyajin. Vegeta pensando que Yamosi es débil no se transforma en Super Saiyajin y recibe una paliza por parte de Yamosi. Vegeta se transforma en Super Saiyajin Dios a lo que Yamosi también dice poder transformarse. Vegeta y Yamosi quieren una batalla impresionante entre Super Saiyajin Dios pero eventualmente luego de una larga batalla Vegeta cae derrotado. Vegeta se transforma en Super Saiyajin. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!